¿Vale la pena estudiar Derecho en Venezuela? Aquí nuestras opiniones. Yo le decía a César esta mañana, después de darle las gracias por permitirme estar acá, que lo primero que yo diría es por qué no me voy de Venezuela, para después hablar de por qué hay que estudiar Derecho. Mucha gente de mi generación, que ya estamos, pese a mi juventud, pues con la posibilidad de retirarnos, se han ido. O me dicen a mí que por qué no me voy, porque eso jamás, jamás me ha pasado por la cabeza. Yo nací en Barquimeto, crecí en el monte al lado de las vacas, estudiaba en Venezuela, a diferencia de mis hijos que pasaban vacaciones en campamentos en los Estados Unidos, yo pasaba vacaciones en el Tocuyo y en Mocaro, y eso me ha conectado aún más con mi país, el compromiso de que soy de aquí, aquí nací, aquí crecí, aquí me formé, y de aquí no me voy. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la gente que se va cómodamente, lo respeto muchísimo, la decisión de los que se van a vivir a Europa, porque tienen antepasados europeos, o se van a vivir a los Estados Unidos, o se van a vivir a Panamá, y se sienten muy orgullosos de haber hecho eso, yo creo que eso es un error, porque eso es una forma de entregar al país, de irlo cediendo. En tercer lugar, si hemos tomado la decisión de quedarnos aquí, no es para quedarnos aquí con los brazos cruzados, cada cual, desde sus posibilidades, desde su trabajo, desde su trinchera, debe hacer cuanto esté al alcance de sus posibilidades, para que, democráticamente, esta situación que estamos viviendo, que tiene, por ejemplo, hoy a la mitad de la ciudad, sin luz, sea superada. Por esa razón adicional, hay que quedarse en Venezuela. En cuarto lugar, tú lo mencionaste, muy bien dicho, te felicito por tu exposición, y a ti también. Me siento muy estimulado de haberlos escuchado. El derecho venezolano está en crisis. Esta mañana estaba, un libro que iba a traer, pero como se fue la luz, todo se me complicó, iba a traer, de Editorial Egea, un pequeño libro, pero con gran contenido, donde hay trabajo de George Ripper, Piero Calamandrei, Francesco Carnaluti, y esta mañana me releí un trabajo de Francesco Carnaluti sobre la crisis del derecho. Se preguntaba si en Europa, en el momento que él escribió su artículo, estaba atravesando una crisis del derecho. Recuérdense que en ese momento, Carnaluti, redactor de la Constitución Italiana, de 1947, por cierto, hay un artículo mío en el Nacional, donde yo hago referencia a Piero Calamandrei, donde Piero Calamandrei, redactor de la Constitución del 47, escribió parte de su obra antes del fachismo italiano y después del fachismo. Por eso es que es tan interesante leer el odio de los jueces y de las buenas relaciones entre los abogados y los jueces, para entender un poco el tránsito de un jurista que reflexionó y escribió ensayos jurídicos sobre el nazismo, sobre el régimen totalitario y en democracia. Y yo creo que las enseñanzas de Piero Calamandrei para mí son fundamentales. En esa crisis del derecho, en ese trabajo sobre la crisis del derecho, que repito, lamentablemente no traje, no sé si aquí tienen un ejemplar para poder leerles el párrafo que quería leerles, Calamandrei, en una oportunidad como esta, donde hubo una conferencia también a jóvenes juristas y estudiantes de derecho, les decía que las clases, o sea, las viejas generaciones, como era su caso, estaban en el deber de transmitirle a las nuevas generaciones, desde su perspectiva de la madurez y del camino recorrido, su experiencia y sus recomendaciones. La primera recomendación es no perder la fe en el derecho y trabajar para preservarlo y defender y rescatar las instituciones que garantizan que ese derecho se aplique equitativamente. Entonces yo me pregunto, ¿en Venezuela hay una crisis del derecho? Y yo voy a responder de la manera siguiente. El derecho como tal no está en crisis, en mi opinión. Bueno, el sistema de administración de justicia sí está en crisis, obviamente, por lo que ustedes decían, María José y Roberto, no hay estado de derecho cuando se designan magistrados al Tribunal Supremo de Justicia, no sobre la base de sus credenciales y méritos intelectuales, sino sobre su lealtad a un proyecto político determinado, esto produce consecuencias letales para los justiciables. Pueden ocurrir situaciones como las que estamos viviendo, que a través de la formalidad del derecho, la formalidad jurídica, se crean instituciones para pisotear el derecho, como la Asamblea Nacional Constituyente, y como acaba de ocurrir con la sentencia 55 y 56, que pretende despojar de la inmunidad parlamentaria a unos diputados que han sido electos con una abrumadora votación por parte del electorado. Cuando uno lee, y los invito a que lo hagan, esas dos sentencias, la 55 y la 56, que están escritas con la metodología copy and paste, tienen una peculiaridad que tienen la mayoría de las sentencias que uno analiza de la sala constitucional, y eso se ha expandido también en las demás salas, que es citas y citas y citas de autoridad, que resulta imposible saber cuál es el razonamiento jurídico que se sigue, porque el supuesto autor de ese razonamiento no consigne a su propio criterio, sino en una amalgama de citas inconexas, pretende construir una razón jurídica para darle sostén al fundamento del fallo. Entonces uno encuentra, desde el punto de vista de la teoría de la argumentación jurídica, una situación muy curiosa, ahí no hay razonamiento jurídico, hay arbitrariedad jurídica, y el razonamiento arbitrario se apuntala en el argumento de autoridad, que es la cita de autores y autores y autores, muchas veces que no se han entendido. Entonces esa es una de las características. En una sentencia de 50 páginas, 46 páginas son de citas, y las otras tres páginas son una del dispositivo, y las otras conectando las citas con párrafos que son lugares comunes. Pero hay algo más. A mí me interesa mucho ver, para ver el estado en que está el derecho, cuál es el nivel expresivo, tanto oral como escrito, de los que representan el sistema jurídico. Yo después les voy a decir por qué el derecho no está en crisis. Estoy diciendo por qué sí está en crisis el sistema de administración de justicia. A mí me interesa mucho, yo soy egresado de la Escuela de Letras de la Universidad Central de Venezuela, y me he vuelto un maniático de la redacción jurídica. Por cierto, le voy a ofrecer aquí a Álvaro Nora, que estoy terminando de preparar un curso de redacción estilo jurídico, y el primero lo podemos dar aquí. Que yo veo que es un lugar acogedor y de fácil acceso, porque tiene el metro cerca, así aprovecho esto para hacerme mi cuña. Ahora, fíjense una cosa. Y además, yo he escribido un artículo en Pro Da Vinci sobre el lenguaje jurídico, hace tres semanas, porque hicimos un evento, la Academia de Ciencias Políticas y la Academia de la Lengua, cuando presentamos el diccionario panhispánico de términos jurídicos, dos tomos muy gruesos, publicados en España, se presentó el 16 de julio aquí en Venezuela, y yo tuve la fortuna de ser uno de los oradores de ese acto tan importante. Y yo dije ahí, tanto a los juristas que estaban, como a los poetas, a los miembros de la Academia de la Lengua, uno de los problemas que yo estoy viendo, tanto en el derecho jurisprudencial como en el doctrinario, porque yo soy profesor, yo ahorita estoy jubilado del pergado de la Central Isla Católica, pero sigo dando el doctorado, es el mal manejo del idioma. Entonces, se están utilizando para hablar español, yo digo español o castellano, porque es una discusión ya superada por los lingüistas españoles, es español, pero algunos se empeñan en decir que castellano no importa, la mitad de las constituciones latinoamericanas dicen que el idioma oficial es el español, la otra mitad dicen que es el castellano, a mí eso me resulta irrelevante, pero yo siempre lo subrayo. Usted hoy dice castellano o español, yo prefiero la terminología español, porque el español es el idioma como se comunican en España los vascos, los gallegos, los navarros, los andaluces y los castellanos, es el español. Perdón, es como idioma, porque el castellano es el dialecto de los castellanos. ¿Qué está pasando en Venezuela? Me preocupa mucho. Por ejemplo, sentencia de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, cuando dicen a lo interno de este tribunal, a lo interno, que es una expresión dialectal tomada del mal español de República Dominicana y que alguna élite, algunos politólogos en las redes la están utilizando mucho, creyendo que están hablando un español muy sofisticado, eso, usted habla así, en la escuela de letras y perdió el cupo. Usted no puede ser a lo interno. Para eso, el principio de la economía, es una expresión dialectal, una locurusión dialectal tomada del español de República Dominicana, que es a su vez tomada del italiano, es un italianismo que viene de a lo interno, porque en italiano se dice a lo interno de esta librería. en la librería, el principio de la economía del idioma predica la idea de que tenemos que ser precisos y economizar las expresiones. Entonces, estamos utilizando a lo interno, horrible, el desdoblamiento del idioma, horrible, también espantoso, venezolanas y venezolanos, caraqueños y caraqueñas, abogados y abogadas. Entonces, hay una manía ahora de desdoblar el idioma, que es una forma muy desprestigiada para los intelectuales, la gente que se ocupa de que se presepe el buen hablar. Aquí, ¿por qué se está desdoblando el idioma? Y usted lo ve ahora a todos los niveles, porque el señor Hugo Chávez, que era un gran orador, eso no se puede discutir, un hábil comunicador, tuvo un montón de años en la presidencia desdoblando el idioma. Entonces, el venezolano se hizo eco de esa mala práctica lingüística, y aquí todo el mundo está desdoblando. Yo me niego a desdoblar, pero la gente está desdoblando. Otra cosa muy rara, la conexión gramatical por el género. Resulta que cuando una señora, una dama se gradúa en la universidad, se gradúa de abogada, pero nosotros decimos, no, ella se graduó de abogado. Una cosa muy rara, porque desdoblamos donde no tenemos que desdoblar. Pero cuando tenemos que hacer la conexión gramatical, ahí entonces nos quedamos en un machismo superado. Esto está muy discutido por la Academia de la Lengua. Yo cursé en un seminario en la Escuela de Letras cuando estaba estudiando que lo dirigió Consuelo González, hoy es la directora del Instituto de Filosología Andrés Bello, que es el instituto de investigación del idioma más importante del país, que está en la Universidad Central de Venezuela, en el piso rojo, que lo fundó el profesor Angel Rosenbach. Ella fue mi profesora, ella es feminista, pero me dijo, en mi clase nadie desdobla. Y cuando tú vas a identificar a una abogada, hace la conexión gramatical por el género, como pulsado con la palabra socio y socia, que antes se decía socio, y eso ya está admitido que es socia. Entonces, se desdobla, abogado y abogada, pero cuando vas a identificarte, ahí hace la conexión en masculino, cuando la tienes que ser en femenino. Es una cosa inexplicable. Bueno, algo aún peor, y voy con estas dos sentencias. Yo me puse para el artículo que publique hoy, hace un inventario, entre el sujeto, el verbo y el objeto no hay pomas. Una regla de oro. Yo les digo lo siguiente, cuando hay un corrector de estilo gratis que es la Fundeo, cada vez que usted tiene una duda usted le pregunta a Fundeo, si Fundeo no tiene la respuesta, le dan la respuesta en 24 horas, más o menos. Es una cosa extraordinaria. La apuntó a Alex Grigelbo, que es el que redactó el guía del estilo del diario El País, uno de los grandes dramáticos, hoy por hoy en España, lo acaban de hacer miembro de la Academia de la Lengua Colombiana, un hombre muy importante. Ustedes pueden ver sus charlas en el YouTube. Entonces, una cosa que está pasando aquí, muy rara, estamos empeñados en destruir el derecho, pero el idioma, que es el medio para expresar lo jurídico, no lo queremos defender. entre el sujeto, el verbo y el objeto, no hay coma. Bueno, la sala, el Tribunal Supremo me mete comas entre el verbo y el objeto. Véanlo, véanlo, yo digo, pero señor, esto no pasa en la prueba más elemental de la gramática, no la pasan, no voy a la sofisticación de que me razone jurídicamente, con argumentos propios, como hace, mi querido amigo, que quiero oírlo, Isaías Medina, que está aquí, es un hombre que reflexiona el derecho y lo digo con emoción. Qué bueno que estás aquí porque cuando te vi dije, vengo encantado, pero escucharte para mí va a ser muy importante, igual que a Carlos Armando. Voy a concluir, tenemos que defender el idioma y para yo decir esto que estoy diciendo aquí y venderle la idea a ustedes que para defender el derecho primero hay que defender el idioma porque los jurídicos lo expresamos a través del lenguaje oral y del lenguaje escrito, me tengo que quedar en mi país, yo no me puedo ir a veranear a Miami o a rascarme el estómago en República Dominicana, yo no soy depresivo, yo soy efusivo, pero al mes me sentiría un inútil, mi compromiso está aquí y por eso que vengo a este tipo de cosas para tratar de vender las ideas en las que creo con pasión y con firmeza. La primera tarea va a defender el idioma. Hecho esto, voy a concluir, el derecho no está en crisis, ya dije que sí está en crisis el sistema de justicia y para recuperarlo hay que ir a un cambio político, un cambio del modelo político y tenemos que hacer todo lo que esté democráticamente dentro de nuestras manos para que la política, el sistema político que cambia Venezuela recupere los valores de la República, la libertad, el derecho a la vida, la propiedad privada y la seguridad como valores fundamentales de esa República que nació en 1830 como tú lo mencionaste, cuando vivimos el siglo, la época de oro de 1830 a 1840, recuperar esos valores que son los que dieron nacimiento nosotros. El derecho no está en crisis, ¿por qué no está en crisis? Bueno, Carlos Armando nos puso en español este libro y ahí escribió El Hacedor del Derecho y viene con una sorpresa nueva que yo estoy muy interesado en leerla, ese libro yo le escribí el prólogo por cierto, El Hacedor del Derecho y me siento muy contento que me hayas dado esa oportunidad. Se están produciendo libros en el derecho administrativo, en el derecho constitucional, en el derecho civil, María Candelaria Domínguez Guillén, una joven venezolana, está produciendo una obra jurídica de gran calado, pero ¿por qué lo está haciendo? Ella y otros más, puedo mencionar a Rafael Chavero, por ejemplo, jóvenes que están en el derecho laboral, hay como un boom en la doctrina extraordinario de obras de calidad, obras que son producto de la reflexión, entonces el derecho, un sistema jurídico, Claudia Madrid, derecho internacional, privado, gente que está en mujeres, la profesora María Luisa Tosta que ha producido una obra original en el campo de la teoría general del derecho, aunque la gente dice que es de filosofía del derecho, son libros de teoría general del derecho, por aquí hay varios que yo vi, cómprenlo, entonces, es un país que está produciendo esa calidad de obra jurídica no puede estar, James Otterronner acaba de publicar en España un libro fundamental titulado La Garantía Primer Requerimiento que se está vendiendo, escrito en Venezuela y escrito por un venezolano, entonces el sistema de derecho no está en crisis, el derecho venezolano no está en crisis, lo que está en crisis es el sistema de administración de justicia y por qué hay que estudiar derecho y voy a terminar por lo siguiente, si nosotros cambiamos o participamos en el cambio político como es nuestro deber, aquí va a ocurrir lo siguiente, yo acabo de presentar el último libro de María Candelario Domínguez Guillén y dije esto y me voy a repetir, no importa, en la Universidad Central, viene un boom del derecho privado, más que del derecho constitucional, aquí viene un boom del derecho privado enorme, y qué va a pasar, que los abogados van a tener que empezar a redactar contratos novedosos, no sacarlo de un libro de formulario de contratos, sino empezar a enviar nuevos contratos, va a haber un boom en el arbitraje, el abogado va a tener que redactar contratos arbitrales también ad hoc, especiales para una transición jurídica que viene, viene un proceso de renegociación de una deuda brutal que tienen los venezolanos, para eso van a requerirse muchos abogados, porque además el abogado es el primer hermano del politólogo, uno de los más importantes politólogos y pensadores que tiene Venezuela, que es Diego Bautista Urbaneja, es egresado de la facultad de Derecho de la Universidad Central de Venezuela y se formó en el Instituto de Estudio Político de la mano de Manuel García Pelayo y Juan Carlos Rey, porque es una carrera afín, el abogado que se gradúa en la Católica, en la Metropolitana, en la Monte Ávila, en la Central y ahora debo reconocer que ha mejorado mucho la Santa María, puede hacer un posgrado en finanzas, en bancas, en derecho tributario, en derecho laboral, y entonces el abanico de posibilidades que tiene un abogado para ejercer su profesión es enorme y los jóvenes venezolanos que se quedaron porque creyeron en su país y sacaron un título en una de estas universidades y después hace un posgrado y se ha ocupado de ser esprovo y de escribir bien el español a tener las posibilidades de desarrollarse en un campo de trabajo en libertad y en democracia. Tengo otras cosas en el tintero pero yo si no me corto aquí voy a seguir hablando toda la tarde y yo quiero escuchar a Carlos Armando, Isaías y a todos ustedes. Muchas gracias por escucharme. Aplausos Aplausos Aplausos